Bueno, le vamos a contestar al señor Rossi, que dice que los militares lo aman, lo adoran. Soy suficial primero, infante de marina, comando anfibio y comando del ejército argentino retirado, ¿sí? Retiro efectivo, ¿sí? Realmente no lo queremos, ni lo vamos a querer. Ni vamos a querer a ninguno de los ministros de defensa que del 83 en adelante destruyeron las fuerzas armadas. No solamente logísticamente, de no darle dinero, sino psicológicamente. Destruyeron a las familias, la idiosincrasia del militar, destruyeron su alma, su corazón, lo hicieron desastre, ¿sí? Sin pensar que nosotros, yo entré en el 91, yo no tengo nada que ver con el proceso, ¿sí? Asimismo recibí toda la basura y todo el odio y toda la persecución ideológica hasta el 2016 que me retiré. Es más, continúa, ¿sí? Metiéndote en la cabeza que nosotros somos malas personas por ser militar, por llevar una profesión que amamos, ¿sí? Que amamos, que juramos defender la patria, defender la bandera, cosa que ustedes lo único que aman es el dinero, ¿sí? Y lo peor de todo esto, que no le cuentan a la gente qué pasó desde el 83 hasta hoy, ¿sí? Gracias a no poner el dinero que tenían que poner en la fuerza, tenemos camaradas muertos, ¿sí? Amigos, ¿sí? En el ejército, en la fuerza aérea, en la armada, ¿sí? El submarino ARA San Juan es, digamos, es lo más grande que tuvo más repercusiones, más noticias. ¿Pero qué se piensan? ¿Que antes no hubo accidentes? ¿Sí? ¿Y por qué había accidentes? Por la falta de medios, porque todo se ataba con alambres, ¿sí? Las comisiones al exterior, ¿sí? Le puedo dar ejemplos, ¿sí? Haití, cuando el señor Lanata, el periodista este conocido, ¿sí? Sacó el informe de lo que pasaba en Haití, eso fue la mitad de lo que sacó. ¿Qué hacían con el dinero de las comisiones? ¿Sí? Es una vergüenza. Han destruido, y estos, esto que han destruido las fuerzas armadas, tiene sus cómplices, ¿sí? Que son militares, cómplices, ¿sí? No solamente, en especial las cúpulas, ¿sí? No solamente por una cuestión de mantener el estatus social de su vida, sino por temor, muchos por temor, ¿sí? Realmente, si queremos cambiar la naturaleza de nuestro país, y entrar en armonía, y esa famosa grieta que tanto hablan los kirchneristas, los radicales, etc. Tenemos que vivir en paz, y entender lo que son las profesiones, ¿sí? Respetar las profesiones, respetar a la gente que se capacita, que se prepara. Años, ¿sí? Nosotros hemos tenido que salir a trabajar afuera. Hemos tenido que salir a trabajar de seguridad, a cortar árboles, de mozo, en verdulerías, de todo. Siendo profesionales, es como que yo le pido a un cirujano, ¿sí? Que vaya a cortar pasto porque no le alcanza la plata. Eso hicimos por años, décadas hicimos eso, ¿sí? Destruyeron familias, separaciones, enfermos, muertos, juicio del Estado, porque cobrábamos en negro, que todavía los tenemos, ¿sí? Ah, no sabía. Pero, Rosy, si usted tiene que saber que nosotros cobrábamos plata en negro, de su gestión, de las gestiones anteriores, en negro cobrábamos, ¿sí? Nos han humillado de todas las formas habido y por haber. Es más, la gente buena se fue a trabajar, ustedes tienen que recordar eso, se fueron a trabajar a la policía de Macri, comando, del ejército, de la marina, pilotos. Tenemos un caso acá en Ushuaia, porque yo estoy asentado en Ushuaia, de un mecánico de motores de submarino que entró al servicio penitenciario. Eso hicieron ustedes. ¿Y usted cree que nosotros lo llamamos? No, no, no le mientan más al pueblo, al pueblo argentino le mintieron, le vienen mintiendo décadas tras décadas, ¿sí? Anóteme por ahí, su oficial primero, infante de marina, Enrique Esclavio Alejandro, ¿sí? Comando anfibio, comando del ejército retirado. Espero que se avispe, gente, ¿sí? No voten a estos miserables, ¿sí? Que les viven robando, les vienen mintiendo y los viven apretando psicológicamente. Estamos para mucho más. Las Fuerzas Armadas son un complemento, ¿sí? Son un complemento y hacen un montón de cosas, ¿sí? Solamente que ellos nos han convertido en que somos los malos, ¿sí? Yo no he sido ningún malo, yo no maté a nadie, no torturé a nadie, ¿sí? Y si tendría que haber cumplido una orden esa es por algo, ¿sí? Así que dejen de pensar boludeces y de enfermar a la gente. La gente no necesita más, los jóvenes no necesitan más de esta basura que le traemos de los años 70, ¿sí? No quieren más, quieren vivir en paz. Tengo mi hija en Estados Unidos viviendo, ¿sí? Porque acá no podría estar progresando para nada, ¿sí? Nos vemos, Rosy. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!